La tasa de letalidad en el departamento de Córdoba ha ido disminuyendo de forma gradual, ubicándose hoy en un 9.6%, tras rondar el 11.9% a corte del 31 de julio de 2020. Córdoba registró en las últimas horas siete nuevas muertes por COVID-19. No obstante, el promedio diario era entre 20 y 30 decesos, desde que la curva de contagios empezó a ascender. En contraste, este 7 de agosto, Córdoba registró un nuevo récord de contagios con 624 casos, llegando así a 8.507 casos positivos. Las autoridades estiman que el incremento en el procesamiento de las pruebas en todo el departamento ha permitido bajar la tasa de letalidad debido a que este indicador estadístico está supeditado al número de pruebas que realice el ente territorial. Si bien sigue siendo crítica para las autoridades, la reducción gradual de la tasa de letalidad indica que tras el apretón y llamados de atención a las EPS, se han empezado a responder con la realización de pruebas. Aún hay otro escollo, y es lograr que los resultados se entreguen a tiempo. No obstante, con la aplicación de las pruebas de antígenos, mejorarán los tiempos de espera. Por municipios, Montería es el que más fallecimientos acumula, tiene un total de 431 y una tasa de letalidad del 8.0%. Cerete por su parte tiene 84 decesos, entre tanto Lorica 79, Montelíbano 28, Sahagún 27, Planeta Rica 21 decesos, para un total de 817 muertes en el departamento.